El señor Renio Tolina ese día no viajaba en ese avión, estaba pautado que él se iba en un jet. Era un atentado y además confeso. ¿De cuál atentado? Un atentado cuando tú planificas algo para que alguien se muera. Distintas visiones sobre un hecho que el país no olvida. Yo tengo mi verdad, a mí nadie me la va a quitar. Para mí fue, y perdonen si es muy dura la expresión, un asesinato. No es posible que haya habido una explosión, totalmente falaz esa afirmación. ¿Qué pasó con Renio Tolina? Domingo 8 de la noche. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.